bueno de nuevo surgió un pequeño problema pero eso puede ser por el mal seleccionado de curvas porque ahora volví a probar con el mismo comando sin un cambio ni una curva y ahora me permite hacer el luz porque el type por ejemplo y es lo que pasa que nosotros lo que queremos es luz ya tenemos el luz ahora que pasa si tal vez el problema sea porque seleccione todas las curvas a mi una vez o sea el loft pues ahora solamente no es que hacer trace sections o lo que sea y eso no es lo que nosotros queríamos que sea luz lo que vamos a hacer en el caso para evitar ese problema seleccionamos un lado y tenemos que no ahora no sé por qué pasa pero recién no tiene un problema es un problema de mí no estoy muy seguro luz esperamos que y podemos hacerlo mismo para otro lado turba Y tenemos nuestro mouse, la cara o la parte del mouse más o menos lista, ahora queremos que sea más perfecto. Vamos a hacer el log sin problemas. Eso nos pasa de Rhinos, que no estoy muy seguro de lo que pasa, pero tratan de seleccionar las curvas de una forma correcta. Pongo OK y ahora tengo el mouse como yo quiero, bien rodondito y casi. Esa es la primera parte del tutorial, espero que les sirva, cuéntenme por favor si les va bien o no. Por último podemos hacerle un CAP y cerramos el mouse por abajo. El problema es LOFT, es una cosa de Rhinos, yo creo que hay que seleccionar las curvas en el punto intermedio. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. No, no es el punto intermedio. El punto va acá. Ahí sí. Bueno, es una selección. OK. No.